Me descopí a un lamento Tan terno que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda la costa murió Al sol de lamento La nube que afandó Y escribe espantos En la arena el dolor Arrocha el miedo A un delfín que bebió Entre un agua negra Su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior Está la solución De salvar lo peor que queda Donde se acomoda la usura Nace la ambición y el poder Y está germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría desprecio Y se desangra en su lecho la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda ¡Suscríbete al canal! Haga la esperanza Hagamos una revolución Que nuestro libro sea el sol Que nuestros ejercicios Sean mariposas Por maneras Otro amanecer Y por conquista Coop en ver Que qué cambiar Las espadas Por rosas Haga más En la evolución Que a nuestros ch fans Si aún nos queda amor, si aún nos queda amor Y pidamos que esto pueda ver Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor Y pidamos que esto pueda ver Pues en tu interior está la solución De salvar lo pecho que queda Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor Y pidamos que esto pueda ver Pues en tu interior está la solución De salvar lo pecho que queda Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor Y pidamos que esto pueda ver Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor Y pidamos que esto pueda ver Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor